Apuro Rock, con bandas locales y artistas que forman parte de distintas bandas de la región, los quiero nombrar, van a estar los chicos de Elementos, Oxidados, de Antena, de Ojo Animal, de Obvio, y tal vez se pueda agregar alguna más, así que invitarlos a todos a pasar una linda tarde en el polideportivo, vamos a estar acompañados de la gente de la Feria Emprendedores también que se sumaron, agradecerles desde ya que siempre están presentes también en alguna iniciativa por parte de la comuna, y los chicos de Quinto, de la promo 2022 de la Escuela de Educación Técnico Profesional, Donos 28, que van a estar a cargo de lo que va a ser el bufet durante el día del evento, así que bueno, gracias a los medios también por estar presentes y ayudarnos a difundir este tipo de actividades en conjunto que realizamos ya sea por iniciativa de la comuna o en este caso por iniciativa de Ariel, desde la noticia primero, a quien agradezco nuevamente por tenernos presentes y hacernos parte de estos distintos proyectos e iniciativas que hacen, también aportan a lo que es el movimiento cultural, en este caso de la localidad, y apoyado también o valorando, poniendo en valor un contexto que tiene que ver con el 40 aniversario, como hablábamos, de la gesta en Malvinas, así que lindas jornadas también para recordar lo que fue aquel conflicto bélico en nuestro país, así que bueno, desde ya, volver a agradecer a todos los que son parte de estos eventos, y de la comuna siempre a disposición. Y para nosotros desde la Mutual, la verdad es un placer y un orgullo poder participar de este evento tan importante y poder seguir a lo largo del transcurso del año, seguir apoyando, porque como bien saben todos, la finalidad de la Mutual es un bien social, y bueno, queremos estar siempre presente y poder retribuirle a la sociedad todo lo que ellos hacen por nosotros. El próximo 10 de abril, y gracias Freddy por estar, por supuesto. ¿Y por qué, Rob, solamente? Esto no es ni discriminativo, ni nada discriminatorio, ni nada que se le parezca. Es porque a partir de, bueno, de la guerra ya en el 82, lo más grande recordaremos, los más jóvenes tal vez no lo sepan y se estarán enterando ahora, comenzó la guerra y en todas las radios, las primeras FM comenzaron a sonar y a tener participación también en todo el país. Se prohibió toda la música en inglés y se le dio muchísimo lugar a todo lo que fue la participación y a que puedan mostrar el trabajo todos los rockeros argentinos. Muchos que estaban allí, que no tenían su lugar, encontraron un lugar y a partir de eso se generó justamente un movimiento cultural impresionante. Y bueno, pudimos todos aquellos que íbamos a los boliches empezar y a los recitales empezar a disfrutar y a conocer que teníamos un rock nacional realmente impresionante y que teníamos una cantidad de valores poco conocidos y que, bueno, a partir de esa difusión, tal vez en un gesto que uno no hubiese esperado, hubiese querido que sea de otra manera, pero se dio así y, bueno, y aprovechar para nombrar, por supuesto, se están cumpliendo, por ejemplo, 40 años también del desembarco de la Trova Rosarina a Buenos Aires. O sea, fue un momento muy, pero muy importante para un movimiento cultural y rockero, en este caso, para todo el interior del país, sobre todo las cosas. Y es por eso que es un festival de rock. Ya estaremos trabajando para darle participación. Hay muchas bandas, hay muchos chicos que están por allí y, bueno, por allí no tienen la oportunidad de tocar. Y, bueno, vamos a tratar de hacerle el espacio. Y, bueno, hoy le toca a los rockeros, será el momento de los cumbieros, de la gente del folclore. Vamos a trabajar en consecuencia de ello. La entrada libre y gratuita. Bueno, espero que el tiempo nos acompañe. Y si no, bueno, se reprogramará. Ya el fin de semana no, el siguiente no, porque ya es Pascua, pero sí se hará. Obviamente vamos a estar realizando el festival. Se va a hacer sí o sí, o el 10 de abril o el día que corresponda hacerlo. Viviana, también por parte de los emprendedores que tienen mucho para contar y para mostrar. Sí, así es. Desde ya, en primer lugar, agradecemos el hecho de que nos permitan estar allí exponiendo nuestros productos a los artesanos y emprendedores. Agradecemos a la comuna, a la Noticia Primero, que son los organizadores de este evento. Y, bueno, les cuento un poco que vamos a estar con el grupo de artesanos y emprendedores local. Pero, además de ello, van a estar presentes artesanos, visitantes, les llamamos visitantes. ¿Por qué? Porque estos son invitados, son de otras localidades, vecinas. Y, bueno, van a estar exponiendo sus productos. En este caso, la feria no se trata únicamente de productos elaborados por ellos mismos, sino que también va a haber exposición de productos que ellos tienen como reventa. Por eso son emprendedores también. El tema es darle la posibilidad a que más gente se pueda sumar y pueda tener una posibilidad de venta, de exposición, una posibilidad de mostrar lo que ellos hacen. Y, bueno, justamente lo que esperamos y extendemos la invitación de toda la gente, que se acerquen a ver nuestra feria. ¿Por qué? Porque va a estar muy linda, muy surtida, muy variada, rubros de todo tipo. Lo que es macramé, alambre, hierro, madera, cuero. Así que van a encontrar un surtido de trabajos allí para poder adquirir. Así que, bueno, los esperamos, les extendemos la invitación a que se acerquen a la feria. ¿Qué cantidad de microemprendedores forma parte de este equipo de trabajos? Locales somos unos 50 artesanos y emprendedores. Pero en esta ocasión, bueno, no siempre pueden estar todos. Así que va a estar aproximadamente un 50% de los emprendedores y artesanos. Pero sí va a haber muchos también de otras localidades. Entonces, bueno, va a haber aproximadamente unos 40 expositores en la feria.